Más o menos bien, con Xayah está bien también. El tema es que huele a partida de 0-20 del profesor. Huele a partida de que el equipo que se ponga por delante va a snowbolear muy rápido. ¡Ah, Zilean! ¿Será el Zilean con Garaz del Iportal y Warburg? ¿Será? Puede ser. Es otro de los picks clásicos para Gil y San, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con Bolivar funciona bien, pero está siendo últimamente más de solo Q. A ver, teniendo en cuenta que hay un pavo que ha superado la barrera de los 1000 de ELO, jugando Zilean con Warburg, ruseándola para meterse en medio de la pelea, aguantar y luego salir llevando una especie de pseudo-tanque extraño. Va a ser llamativo. Tenemos el Renekton de Irrelevant en el carril superior con toda una composición muy blandita. Si engancha cualquiera debería de poderlo one-shotear, aunque por supuesto puede estar ahí. De esta serie al mejor de tres, donde SK cuenta con la ventaja. SK que ha ganado el primer mapa remontando un early game rarece, como quien diría. Así que Vitality está contra las cuerdas en una serie que ellos escogieron rival, ellos escogieron el lado y que pese a todo han empezado perdiendo. Sí, han empezado perdiendo y ahora están contra las cuerdas y sacan el Filian del profesor como revulsivo. Veremos si cambia la dinámica de la serie. A ver, sinceramente, más que el Filian, yo creo que algo que va a cambiar mucho el estilo de cómo va a jugar Vitality es la serie de Karfi. Un pick especialidad del checo que viene de una partida ferocito con Yasuo. Bueno, típica partida de Karfi. Y volvemos a tener a las setas en pantalla. Ahí están, los champis. Han ido a pasárselo bien. Me dan la sensación de que acaban de llegar, porque está ahí bajando uno con la ferrocita y están ya pensando para la siguiente serie. A ver, yo creo que... Es que me enteré el otro día de que no puedes llevar en el estudio del lake una botella de dos litros de agua, pero Ferbefa está lo que quieras. Ah. Alemania. Bueno. Berlín. Hay alguien ahora mismo con una mochila con nevera metiendo 17. Sí, sí. Botellines de Ferbefa. Y el cartel de, si Gili muere, bebo. Es un equipo pequeño de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Estuve a punto de ir a ver un español levante que jugaban aquí. Dije, pues ya que voy, voy aquí. Pero escúchame, es que está la otra punta de Barcelona. Igual podías hablar con Légolas. Que no está ni cerca. A ver, ya, tío, pero yo qué sé. No es que vayas todos los días. No, no, está claro. Está claro. Como plan distinto, he ido a ver el básquet. Eso sí. Al Palau Laurana, que fuimos también a hacer una final de Superliga. Me suena. Ese lo tenemos un poco más tocado. Ojo con esto, ¿eh? Porque esto, yo entiendo que también lo tiene tocado Beteo, porque le ha pasado en la primera partida. Y de nuevo Isma hace visita a la calle central. Le forfa el flusco a la W. Llega a la carrera invernal. Lo van a estunear. Veremos si el doño de Afir es suficiente para ser primera sangre. Esta vez es incluso mejor porque pierde el destello Beteo. Y Isma no ha tenido que gankear dos veces, como en la partida anterior, sino que a la primera. Y Douglas, que quiere al menos infinitario en la calle superior, donde Irrelevant ha perdido muchísima vida respecto a Photon. Aprovechado el rango de Jace, te diría el coreano, y manipula la oleada, que es gigantesca. Ojo al TP en respuesta. Atento a Nisqy para echarle un capote a su top laner. Douglas, que quiere divear. Le sale bien el dive al polaco. Eso sí, la oleada. La va a poder recoger Nisqy. No, dudo que lo dive en el. O sea, lo que puede minimizar el tiempo que va a pasar esa oleada contra la torreta. Y Vitality creo que se va a conformar con buscar el reset. Gilisand sí que le va a golpear un par de autos a la placa, al menos para rascar algo. Y aquí el profesor, que como siempre se puede pasar de listo. La kill para Exa Kik se pasa de listo, Gilisand. Mira que de fia pad. No nos ve a nosotros. Bueno, nunca se sabe. Ya, pero creo que no entiende castellano. Ya, pero igual si Max sí, ¿eh? Sí, Max igual le dice, en la LVP también le mete flama a Gilisand. Y con razón. La verdad, porque me ha dentado. Se acaba de meter el profe regalándole la segunda kill SK. Aún así se repite la dinámica que aunque lidiere el marcador de muertes SK Gaming, es Vitality quien va por delantero. Creo que han podido… ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ali up! Meteo que se muere de nuevo. Estaba Gilisand intentando ayudar a su midlaner en la calle central. Pero la verdad es que… Y sí, está Isma, pero también está Gilisand. Bardo está llegando aún que un poco más tarde. Son tres para uno de momento. Oh, Isma que tiene que llegar también periplo mágico de Bardo para incorporarse, pero han dejado vendido a su top laner. Ojo con Douglas, recibe daño de la torre, la carga invernal no es buena, tanquea también Foton. Han llegado tarde los SK y la oleada la van a recoger entre ese Juan y Bardo. Placa para Vitality. Tío, estaba Isma al lado, hafiéndose los goles y lo han dejado morir. Mientras tanto, X-X le tira uno para uno a Karfi. Sabe que es nivel 6 y tiene toda la ventaja contra esa Shaya. Le va a estampar la Wave. Dudo que divee. Karfi está también cerca del 6, pero debe de ser placa para X-X. Menos mal que ha esquivado la W, sino seguramente X-X sí que hubiera buscado el forzar incluso debajo de la torreta. La placa se la va a quedar en solitario. El tirador de SK Gaming que sigue buscando su suerte en el uno contra uno. Y a nivel 6, ahora Diveria sí que lo consideraría prácticamente imposible. Y el que está rotando es Bceo. Se está moviendo a la parte de abajo. Lo están viendo con una nota. Con dos visiones de Guardian total y buscando aquí jugar con la piedra. A X-X aquí que están jugando con el pilla-pilla. Y Landa, de hecho, que va a cafar al propio X aquí que quería saltar el muro para escapar. Al otro lado se ha muerto Boliviar. Cae Douglas intentando robar los Kevins. O hacérselos, mejor dicho, porque los tres han sido para Vitality. La policía de Ola ha desaparecido entre los dos equipos. Son tres larvas del vacío, como comentabas tú, para Vitality. A costa de que se ha muerto el Boliviar. No sabemos cómo, porque no han puesto la repetición en ningún momento. Eso sí, en esta ocasión los dragones, que no se ha hecho nadie. Uy, de nuevo quería entrar Nisq, ya nos ponían en el zoom, pero se ha liado el astro belga. No llega el stun por parte de Gillesang y eso es lo que le va a salvar la vida a Nisq. Ahora es Douglas, el que está en un lío. Tiene que activar la definitiva de manera defensiva, pero se va a morir. Otra kill más para X aquí. Qué bien está jugando Isma con la Sejuani. Cómo está midiendo los timings y castigando aquí a Isma, que buscaba... ...que ha sacado el conjunto de SK, además, por supuesto. Manisq para top, eh. Manisq para top, recordemos que no había gastado la falange imperial. Y Redeman, que busca el stun, que va demasiado pronto. Activa el Dominus. Ojo, Foton, que pega bastante. Puede buscar al cocodrilo. Este se cura con la Q. Va a entrar Nisq, busca la falange. Destello de Foton para esquivar la iniciación de Nisq. Pierde el flash el coreano. Gana espacio irrelevant. Y Nisq se va a marchar ahora para base. No tiene TP todavía. Así que esto lo tiene que defender Isma. Sí, pero no creo que vaya a doler demasiado, ¿no? Quiero decir, es una placa sin más. Para él, a cambio de 300 paraís. Lo que no hemos hablado es que Karthi va igualado. Ha completado el Verdugo de Kraken. El dragón lo va a perder, eso sí, el conjunto de Vitality. Pero en parte porque le saca 20 minions. Bueno, es el primer dragón ahora para ese Kars, que tampoco es un dragón que le duela demasiado. A Vitality, y como dices, obviamente Karthi tiene una clara ventaja. A pesar de que X-A-Kick se ha llevado dos kills, tenía muchísima presión en la bot de Vitality. Ahora mismo no lo puedas pelear porque te falta uno. Te puedes meter una aliada bastante gorda. Ojo, está dos aquí colado en la top lane. A Bteo lo van a ver en bot. Periplo mágico van a buscar a Foton. Ojo porque hay teleport también. Dos que tiene que slowwear con los autoataques. Va a llegar el stunner. Le manda un momento a otro. Activa el llamin. Es el cocodrilo. Se lo quita de encima Foton. Dos que lo sigue slowweando. Entra con todo Nisqy. Falanja imperial para llevársela a kill. Pero se le ha quedado dos. Saca el dedo el support de X-K. Metía incluso la definitiva a Nisqy. Con lo cual, tiene esa vida extra. Y la Oriana, sin ningún objeto terminado, dudo que lo llegue a poder matar en el uno contra uno. Y arriba aparece Isma de nuevo. Pues otra vez prisión glacial. Lo hace bien Isma. Definitiva del profesor. Quieren que aguante Foton. No lo rematan sabiendo que reviviría. Están esperando. Y ahora sí. Ha perdido el buffo. Lo persigue Isma con la W. No le dan daño. Flash de Nisqy. Kill para el astro belga. Y es ya la tercera. 3-7 en el marcador. Han esperado a que expirara la definitiva de Gil y Sanco. En este caso es Vceo. Que no hay nadie cerca para cubrir el dive. Está Douglas en los lobos. Está viniendo ahora. Pero son tres personas de SK. Los acaban de ver. Los acaban de ver. A dos con el guardián. A Isma con el cangrejo. Llega a dos. Inicia el solo. Isma que está muy lejos. Llega a Douglas al apoyo. Muy tocado Vceo. Lo remata a Isma. Nisqy que tiene que salir de aquí. Están tanqueando la torreta. A dos pone el periplo mágico. Se marcha y se cae viendo matado por tercera vez en la partida VTO. Que además pierde el destello. Van a buscar el heraldo. O no. Porque sería bastante osado. Y en bot. Es primera torre para Photon. Que Terrac a este punto. Junto con Karthi. Son la esperanza de Vitality. Sí. Que también va a tirar torre Karthi. Son dos torretas para Vitality. Pero es que se está quedando tan por detrás. Viendo cosas. Isma y compañía. Que van a empezar el dragón. Y aparece Photon por la parte de abajo. Viene Renek donde se va. Tiene el teleportal para el flanqueo. Ha agrupado Vitality en FIFA el dragón. El equipo de SK Gaming. Que tiene de momento esa ventaja de visión. Solo ve a Isma. Vitality. Ahora sí. Se vienen arriba. Buscan la iniciación. Quedan dos mil de vida en ese dragón. Que quiere Isma. Se queda descolgado el francés. Dashea. Quiere el dragón todavía. Lo pelea al 50-50. Y lo gana Douglas. Un dragón para cada equipo. Veremos la pelea ahora. Irrelevan contra todos. A Puerto Boliviar. Dos buscando el stun. No son buenas las cadenas cósmicas. Gasta el periplo mágico para baitear a Douglas. Que ha activado la definitiva. Le sale más o menos bien la jugada a Vitality. Porque aunque haya muerto Douglas. Ha revivido con la ultimate del profesor. Y el dragón lo ha ganado el polaco al 50-50. Ahora sí cae la torreta del carril superior. 3-1 en estructuras. Y Vitality de alguna manera. Se coloca por delante en el marcador de oro. El heraldo que lo empiezan los franceses. Los alemanes que están viniendo a la cita. La piña explosiva de dos. Que sinceramente no ha sido la mejor del mundo. Y el objetivo que ya está hecho. Se lo queda Vitality. Se van a marchar a reset. El operador de Shurima defiende la wave también el midlaner de SK. Y Exa Kik ha tenido que volver a rotar a medio. Porque a foto no lo iban a agafar. Y aquí hay una wave que tiene que farmear el tirador de SK. Necesito que alguien me diga cómo ha salido con vida Bolívar. Es jugada. Porque ha ido muy apurado. Le han perdido la vida. Yo creo que en parte por el del filamento desgarrado. Que se ha curado bastante. Dos rotaciones de la E de Bceo. Si no me equivoco. Y que luego por supuesto el periplo mágico como tal. No hace suficiente. Uy, 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 uy. Karci bascando a Exa Kik. Uno más. Se queda un otro ataque. Lo remata. Kill para el tirador checo. Dos cero para Karci. Ha reventado a Exa Kik en el dos para dos. Y es que cuidado con esa xaya. Que con la velocidad de Filian va a ser un monstruo. Sí. Se está notando que la aprovecha bastante. Va complejo. Ey, ey, ey. ¿Este Feitschik? Uy, dos. Se va a morir aquí. No tiene flash. Cadenas cósmicas. Otra para Karci. Pues se acaba de poner la partida muy bien. Sobre todo para su tirador. Por minuto 19 y se acaba de poner tercero. Igual yo lo veo muy claro. Pero acaban de matar a todo de Karri. Sí. Ya. No vayas. Fíjate en el minimapa. Tienes visión abajo. Y acaban de matar en medio a todo de Karri. ¿Dónde crees que van a estar? Busca golpear aquí con Heraldo Douglas. Puede ser torre de Tier 2. Nisky que podría dar la vuelta a la jugada. Pero no hay bolden. En el equipo de SK que hay a la torre. Ojo con esto ahora. Carga invernal para frenar el stun por parte de Douglas. Buscaba también la doble bomba. Kill y San con el destello. Y ahora encazado de nuevo a Douglas. Gil y San que tiene definitiva. No ha podido utilizar la kill para Nisky. La partida se vuelve loca. Nisky chaseando a Gil y San. Garciarán problemas. Un otro ataque más los tunearía. Rutea con las plumas. Tira el limpiar para escapar. Nisky que presiona por medio. Ha caído la torre de Tier 2 de medio. Y Photon quiere derribarla de la calle superior. Mientras Meteo también está metiendo presión en la bolden. Esa torre da muchísimo oro para Jayce a este punto. 700 de oro extra para Photon que está 2000 por delante de Irrelevant. Pero SK quiere empezar el balón Nacho sabiendo que han matado al jungla enemigo. Dos limpiando un guarda al lado de Photon. Y de hecho al coreano no lo están viendo. Si a Gil y San se podría girar SK. 4.000 de vida para el Nashor. Carfi llegando también a la zona. Cuidado con la onda de choque de Meteo. La va a buscar. La encuentra sobre dos jugadores. Cafadonisky tormenta de pluma. La recoge. Se queda un golpe. El astrobelga que se lleva el Nashor. Pero acaba cayendo también. Irrelevant estaba en el destino maleable de Bardo. Y se ha quedado vendido al 1 para 2. Le sale bien la fight a Vitality. Van a sacar tres kills a cambio del Nashor. De nuevo SK buscando un Nashor a minuto 20. El anterior se lo robaban. Este se lo han quedado. Pero han perdido a tres de sus... Porque tiene la Manamuna y el Eclipse. Objetos que ya tenía antes de toda esta jugada. Y la partida que sigue siendo un poco rara. Está peleándole un dragón a un jungla con Smythe. Sin que tú tengas el tuyo. Y se está dando la vuelta. Oye, y llega Carfi. Destello de dos. Gastal del Periplo Mágico. Exaki que salta al muro también. Fotongue podría golpear. La bola deja un golpeador. Y la piña explosiva para entrar. Exaki contra todos. Carfi que falla la prisión. La fial de Choisma. Y no va a impactar sobre el tirador checo. Suma ya una doble Carfi. Tiene la ultimate de Kili San. La ha dejado el profesor. Entra con todo Douglas. Acaba explotando ese mete. Fotongue revienta a Anisky. Muere también al otro lado. El tirador de Vitality. Kili San no puede ni participar de la jugada. Está zoneado. Está dando la vuelta. Pero Fotongue aguanta una barbaridad. Dos buscando las cadenas córmicas al otro lado del muro. Flasheo para sumar una doble Fotongue. Es una triple para el coreano. Fight limpia para Vitality. En lo que ha sido un absoluto caos de pelea, Terrac. No sé, en primera instancia. La verdad es que está siendo espectacular la partida de Fotongue. Al principio era de los pocos que tenían recursos. De hecho, sigue esta distribución del oro de solo Carfi y Fotongue van por delante. Se ha comprado celildas de golpe el Jace. Y una daga dentada extra. Es un back de 4.000. Bueno, ojo aquí, porque lo van a engafar ahora. Prisión racial. Esto es para tirar la torre. Pero Fotongue solo ha perdido la mitad de la vida. Isma a un golpe. Isma a punto de caer. Estaba Douglas entrando por la zona. Quiere iniciar Boliviar. Nisky descolgado. Tiene faranja imperial. Flashe aquí. San para meterle el slow. Ha saltado la faranja imperial Douglas. Esquiva también con la tormenta de Plumas Carfi. El destino maleable. Sexo Vitality que saca la doble kill en la botlane. Vaya fighter de Vitality. Están buscando el tercer mapa. Y cómo están jugando las peleas. No sé ni qué acabas de decir. Pero vaya, no pasa nada. Teniendo en cuenta que esto es un 15-11 a minuto 24. Desde luego la partida está bastante disfrutona. ¿Tiene herramientas para carrilar la partida? Porque es lo que dices. ¿Tienes mucho rango para jugar la fight? ¿Puedes esquivar cosas con la tormenta de Plumas? Si te stunean de alguna manera Renekton gafándote presión grafial. Lleva un Mikael Gil y Sank. Y si te matan está la ulti. Hay opciones, ¿eh? Hay unas cuantas cosas. Y espérate que no acabe con un ángel de la guarda de sexto objeto. Va de Frohle en Carfi. Le da igual. Y podría pillar si quisiera ese periplo mágico. Ahí va Nisky. Onda de choque de meteo. Los han reventado de nuevo. Doble kill para Carfi. La partida está más que sentenciada. Vamos a tener tercer mapa Terrac. Muy por delante Vitality. Que le ha dado la vuelta el marcador de kills. Y parece que han despertado justo a tiempo para empatar la eliminatoria. Y avanzando van a pasar por un guard. Se tienen que ir para base. Tanto Irma como Exaki que no están en la defensa. Carfi golpeando ya esa torreta inhibidora de la calle central. Y a dos también le están zoneando. No hay quien defienda esa torre. Cae ya. Y dos cafado, ¿eh? Douglas que se pone en cuatro patas buscando el stun ahora. Dos estuneado y muerto. O no porque aguanta la kill para Photon. Cae la torreta de medio. Y Carfi con el curar. A pecho descubierto. Va hacia delante el tirador de Vitality. Prácticamente de Frolin en todas las peleas. Sí. Es que le da igual. Es que va súper, súper calmado. Y porque tiene esta sanguinaria. Llega a tener la antigua que te pone el escudo. Y seguramente hubiera jugado con todavía menos miedo. Le daría igual. El tirador de Vitality. Bueno, y te diría que se puede esperar un objeto defensivo. Si quiere. El axel de la guarda es este objeto, por si acaso. Pero yo ya… Hazte full daño. Hazte otro objeto crítico. Hazte el segador de esencia. Tío, ¿cómo molaría jugar esta partida? Que una Carfi se levante y te diga… Toma, tengo el ratón. Va solo. Va solo. Va solo. Exacto. Va solo. Puedes hacer lo que quieras. Como que le das el mando desconectado a tu primo. Para que jugase a la play. Pues lo mismo ahora mismo. Lo tiene muy fácil Vitality para cerrar. Van a buscar el Nashor. Entra a robarlo. Esma y lo consigo. Juego con esto, ¿eh? Flashea el jungla francés sabiendo que ha conseguido un premio importante. Y quiere iniciar meteo. Se van los DSK. Llega el TP. Ojo con Photon lo que corre. Se gira irrelevant. Le parten la cabeza. Photon con la ultimate de Healy. Sang haciendo de Frolin buscando el daño. Cae, pero va a revivir. Gracias a la definitiva de Philean. Legirlo. Y estamos pensando en que en 90 segundos sale el siguiente dragón. ¿Tú crees que todavía hay fin, eh? Yo creo que sí. Porque XAquic ya es nivel 17. Y está ya entre los objetos y medio. Ahora sí Nisqy ha terminado el tercer objeto. Photon lleva sin comprar. Desde que hemos dicho que había terminado el cuarto. Sí que se ha hecho un fervor, Carfi. Ahora el tema es el dragón, ¿eh? Sale el dragón en un minuto. Es que el dragón de montaña creo que es suficiente como para sentenciar la partida. Sí, exacto. Estoy de acuerdo. Uy, no le ha dado. ¡Mira, mira, mira! Lo que corre Boliviar. Le corta el Dazanisky. Falange imperial y se muere. Hasta aquí la partida ahora sí, ¿eh? No puede sobrevivir Nisqy a ese combo de Boliviar-Marfilian. Que te diría que en el lore no se lleva bien. Pero está funcionando muy bien juntos con Vitality. No recuerdo cómo estaba la cosa. Porque claro, como la han cambiado 50 veces, sí que recuerdo que… Había una pasiva. Había una… Sí, tenían un town. Sí. Pero eso era meta. Eso era porque a los desarrolladores y tal no les gustaba el concepto del otro. Oh. O sea, cada muñeco lo hizo un diseñador diferente. Y uno de ellos decía, un oso con armadura es un personaje estúpido. No teníamos que morir en el juego. Sí, es que es muy antiguo eso, ¿eh? Pero… Sí, como de 2011. Sí, exacto. Es muy, muy antiguo, pero me suena que Filian odiaba a Boliviar. Aunque aquí parece que se están llevando bien. Destino maleable de Bardo. Quieren aguantar. Ojo, aquí bajo Torre peleando. Cuidado, cuidado, cuidado. Con Boliviar. Hexaki que se vuelve loco. Hexaki que activa la metralleta. Recoge las plumas. ¡Onda de choque! ¡Onda de choque! Es espectacular. Se muere Hexaki. Quiere entrar irrelevant. Aguanta Meteo en el Zonias. Recoge de nuevo las plumas. ¡Dios santo! La pelea del tirador checo. 12-1-5 para el tirador de Vitality, que va a encomandar el push final. Llega el TP de Photon para ahora sí ferrar el encuentro. Parecía que SK podía haber encontrado una abertura en las filas de Vitality para que Hexaki pudiera barrer. Pero Carfi lo ha frenado en seco con el destello más la recogida de las plumas. A Nisky lo es lo wea al profesor. Le busca el stun. Le fuerza al dash. Quiere limpiar las oleadas el astro belga. No hay wave. Solo dos minios. Las torres que aguantan. Defiende SK. Va a salir en 20 segundos Hexaki. Retrofé. Pero ya Vitality buscando a ferrar. Carfi golpeando el inhibidor de frontlane. Sin oposición. Se come la prisión racial. Mikael de Girishan que le da la campana para que Carfi siga golpeando. Planta la torreta a Nisky. Presionando Photon ya por la botlane. Partidón espectacular este segundo mapa entre Vitality y SK que de momento parece que nos puede llevar al tercer mapa. Quería meter Yzma a Photon en el destino maleable. Ha flasheado Hexaki. Lambda de choque. Photon a un golpe. Se gira. Mil de oro para Hexaki. Se están pegando sin la chaya que estaba tirando el inhibidor de medio. Retrofé de veteo. Ha perdido el flash. Eso sí, el tirador de SK. Un fuego, pero más Nisky que tiene que gastar el derrape por encima del muro. Pero ya hemos visto que Carfi no tiene miedo a absolutamente nada. Y como el profesor le dé a la E sobre Douglas ya hemos visto lo que hace el Ferrari. Ojo con 12. Podría ser cafado ahora de momento. Planta un guardián. Están viendo a Yzma. Se quiere girar el equipo de SK. Llega el stun sobre Douglas que tiene definitiva. Llega el Mikael también del profesor Carfi que quiere golpear. Irrelevan lidiando con los minions. Se ha quedado descolgado. Irrelevan busca el stun Douglas. Vendido a Nisky. Ahora también no es buena la doble bomba de Harrison pero le forfan el destello. Carfi de Frontlet lo quiere matar. Destino maleable de Bardo. Cafado ahora mismo. El tirador de Vitality. Entra con el destello a Yzma. Busca el focus sobre Veteo. Este tiene el zonias muy tocado también. Nisky que no puede entrar. Pero es aquí para pegar. Muere Veteo. Quiere golpear Carfi pero es un cuello de botella donde la Ferrari podría hacer mucho daño. Llega también el portal de Bardo. Fíjate Carfi. Recoge las plumas. Flashe a dos para sobrevivir. Nisky zoneado. Tiene que retroceder el SK Gaming. Douglas quiere el rengase. De momento mete la tormenta. Yzma que se queda limpia los minions SK. Y no ha podido hacer el Nashor Vitality. 40 segundos sin Veteo. Que tiene Teleport. Que podrá volver a la jugada. Y aunque estén llegando los super minions por top. Está defendiendo ese SK. Presionando medio. Queriendo amenazar con la pelea por el Nashor. Porque Exaki ahora mismo está en posición de carrilar la partida. Cuidado con Carfi. Esto sería un 4 para 3. Tienen que dashear tanto Exaki como Yzma. Porque dos inis que están en base. Deberían estar abiertas para cuando vaya a respawnear el dragón. Y Carfi que vuelva a decir miedo. Le ponen el portal de aceleración. Le ponen el buffo de velocidad de Cilean. Se separa de su equipo. Irrelevant está intentando inventar a la desesperada completamente. Buscando el flanqueo para conectar un stun sobre alguien y decide la pelea. Han cafado a Carfi. Quiere entrar Irrelevant. Le zonea a Hillisang. Ha cafado a Carfi. Tiene que gastar la tormenta de plumas. Llega también el Mikael sobre el Veteo. Le pone la bola de Orianna. Puede morir. Pero aguanta Photon gracias a la ultimate de Cilean. Prisión glacial sobre Veteo. Flashea Photon. Falange imperial. No golpean. La onda de Choke va a acabar con Niski. A un golpe Irrelevant. Tiene que retroceder. Destello para esquivar el daño del coreano. Pero tiene Ángel de la guarda. No le valía solo con ultimate de Cilean. Y el que se va a morir es Irrelevant. Lo sigue el Poliboli. Las manos arriba donde pueda verlas. Contra la pared. Y acaba cayendo Irrelevant. Quiere acabar Vitality. Ahora sí. Buscando ponerle 1-1. Necesita un milagro. El equipo de CK para defender. Vamos a ver si lo consigue Exaqui. Que recibe de momento un molazo de Photon. Destello ofensivo de Carfi. Recoge las plumas y acaba con él. Victoria. Aunque le ha costado bastante. Prácticamente en 40 minutos del equipo francés. 1-1 en el mejor de tres. Que la verdad. Va a estar.